Yo me siento feliz, sí me sorprendió porque eso es un torneo que hay mucha experiencia con el Gold Cup y yo ser tan joven no tengo tanta experiencia pero yo creo que yo sí puedo jugar fútbol bien y yo sé cómo jugar bien. Me asoma mucho, mucha experiencia, eso es lo más importante y la confianza. Cuando uno juega contra equipos buenos y en partidos donde si en verdad uno tiene que ganar eso sí mejora uno al juego cuando está en presión y eso es lo importante en el fútbol, esos partidos que si en verdad uno tiene que ganar. Yo pienso que cada año Estados Unidos tiene un buen equipo en este torneo, definitivamente hay que jugar el primer partido bien contra Canadá porque es el partido que empieza todo, que empieza toda la carrera y pienso que los otros partidos también van a ser muy duros y tenemos que ganar o empatar uno de esos partidos y eso es lo importante. Sí, yo espero jugar esos partidos, yo he visto todos mis años que he vivido en Estados Unidos y yo le pido a Dios que un día pueda jugar una final contra México porque ese estadio casi se revienta cuando juegan los dos equipos. Mis objetivos son jugar como un equipo y ganar el torneo con todo el equipo.